Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas. Un gustazo reencontrarnos en otra edición de Chubut hoy. En esta oportunidad nos vamos al espacio. ¿Sabe qué? Nos vamos a encontrar con una comodorense que quiere conquistar el espacio porque la Tierra aparentemente no le alcanza. Nos encontramos con Sol Maldonado Betancio. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte y gracias por ser parte de esta edición de Chubut hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sol, contame un poco. Vamos a hablar de muchas cosas más, pero simplemente para la gente que todavía no te conoce. Contame un poco, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo es que llegaste a la NASA? ¿Y cómo es que estás tan preocupada por cuestiones del espacio? Bien. Yo me recibí hace un poco más de dos años de ingeniera electrónica. Después de eso me fui a hacer una maestría del Instituto Balcero en Bariloche. Y por vivir en Bariloche se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en INVAP, que es una empresa estatal que es la que hacen los satélites argentinos. Ahí me empecé a involucrar un poco más en el tema y el año pasado participé de un concurso que se llama Open Space, que está orientado para jóvenes de hasta 25 años de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, que tengan ganas de participar en distintos desafíos. Entonces, en mi caso, en el de mi grupo, Space B, nos inscribimos en lo que es el Moon Rover Challenge y en agosto de este año ganamos dicho concurso, así que eso es bien. Contame, ¿qué tenían que hacer para ganar Open Space? ¿Qué presentaron? Nosotros teníamos que presentar el diseño de un rover lunar de hasta 2 kilogramos con ciertas dimensiones y que cumpliera alguna misión de interés. En nuestro caso se presentó todo lo que fue el diseño de este rover, más que quedan mucha documentación, más un primer prototipo, bien prototipo, con un monto de unos 300 dólares que gastamos en poder hacerlo. Y eso fue lo que presentamos en esta etapa para ganar el concurso. Hicieron un rover de 300... ¿Cómo se llamaba el rover? Porque eso también es divertido. Robertito, sí, sí. Robertito. ¿Por qué lo llamaron Robertito? Uno esperaría que, qué sé yo, una persona preocupada por cuestiones de ingeniería y con todo respeto lo llame, no sé, ARZM, no sé, AZM, por ejemplo. ¿Por qué Robertito? Robertito. Robert es el nombre que se le da a los vehículos que sean para hacer otros planetas o corpos celestes. Y nada, nos gustó la combinación de Robertito más para argentinizarlo, para entendidos. Porque la gente que habla en inglés le dice Robert Chicho y no entienden dónde era el nombre, pero bueno, igual se aplica. Así que no surgió de eso. Pará, 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 Sol, pará. ¿Es Robertito con B larga o con B corta? Porque Rover en inglés se escribe con B corta. Roberto en español se escribe con B larga. ¿Es Robertito con B larga o con B corta? Con B corta, con B corta. Ah, ahí se entiende, ahí se entiende, Robertito. Bien, entonces, contame. Ustedes fueron el proyecto ganador de la NASA con un rover, con un vehículo autónomo que vaya a la Luna, que cumpla una misión científica. Ahora, hagamos un fast forward. ¿Qué significó eso para vos en tu vida, en tu carrera y en la forma en la que te desenvolves? Bueno, por un lado, por el papel que estuve haciendo yo en el concurso, que fue más el liderazgo y lo que es ayudar a lo que es la organización técnica de todo el grupo. A mí me sirvió un montón para aprender y poder decidir qué es lo que me gustaría hacer a nivel laboral, que es más ingeniería de sistemas, es una de las orientaciones, y que por suerte en IBAB me está dando la posibilidad de poder hacer eso. Así que estoy empezando a formarme en esta nueva rama. Y, bueno, por otro lado, se dio la posibilidad y el interés de una empresa de Estados Unidos, que es Lockheed Martin, de poder llevar este rover a la Luna. Ellos están en una última fase, acordando con NASA, para llevar otro gran rover más grande que va a ir a buscar agua. Pero bueno, está en una etapa final en la cual le sobran unos kilos. Pará, pará, me mataste. O sea, tu rover o robertito con B corta lo compró Lockheed Martin. No, no lo compras, sino que... O lo va a hacer, lo vas a ver andando. Vas a ver andando tu proyecto con el que ganaste un concurso. Claro, sí. Por ahora ellos tienen lugar que les sobra en su lander, que es el vehículo que lleva las cargas útiles a la Luna. Entonces, estamos hablando con ellos y con una agencia espacial, que es la de Tailandia. Estamos ahora en un acuerdo, todavía no nos llegamos a nada, pero estamos ya hablando y acordando cómo podemos hacer para trabajar en conjunto y poder llevar a Robertito a la Luna en una misión colaborativa. Pero bueno, lo bueno es que ya se interesaron en el proyecto y nos están dando la posibilidad de poder llevarlo y que sea realmente... que se cumpla. Sí, simplemente como contexto, nada más, para la gente que nos está mirando, Lockheed Martin es uno de los grandes fabricantes internacionales de tecnología aeronáutica. Es muy probable que si tomaste un avión haya habido al menos una parte del avión que haya sido marca Lockheed Martin dentro de un Boeing o dentro de un Airbus. Es lo más posible que hayas visto películas de aviones de guerra estadounidenses. Entonces, eran todos Lockheed Martin esos aviones, simplemente para ubicar un poco a la gente en qué tipo de organización estás interactuando. Es una empresa importantísima, fabrica de los jets que está fabricando donde vuelan civiles, son la mayoría de los aviones más importantes de aviación ejecutiva, aviones chiquititos. Entonces, por eso no nos subimos a un Lockheed Martin, pero un Boeing o un Airbus sí tiene componentes Lockheed Martin, simplemente para ubicarnos en el tablero. Es una empresa importantísima de la carrera espacial, de la aeronáutica, etcétera. Bien, después de dar ese pequeño contexto, Sol, vuelvo con vos y te pregunto, ¿tenés la posibilidad de ver a Robertito quizás algún día recorriendo la Luna? Cristina, ¿qué es lo que va a hacer Robertito cuando llegue a la Luna? Tiene por ahora lo que es una misión principal que la estamos llevando con uno de los equipos finalistas. Ellos desarrollaron lo que es un espectrómetro de masas que sirve para determinar la composición del regolito lunar. Generalmente son instrumentos... No entendí nada. Para mí, si me hablás de espectrómetro de masas, yo lo único que pienso es en la masa de la pizza. Así que, y después tiraste el regolómetro, no sé qué... El regolito es la superficie de la Luna y un espectrómetro sirve para determinar cómo es la composición de la superficie lunar. Ajá. Si cree que hay... Dale, contame. Claro, como componentes muy importantes que en la Tierra, recursos que no los encontramos, como el Helio-3, que sirve como combustible, por ejemplo, para lo que son los reactores nucleares, entre otros. Entonces, su payload principal sería este espectrómetro que sirve para determinar la composición de la superficie de la Luna. Y por otro lado, estamos desarrollando dos payloads más, o sea, dos cargas útiles para dos misiones más, que sería una, un georadar, que sirva para encontrar tubos de lava. Que los tubos de lava son interesantes e importantes porque los humanos en la superficie de la Luna, obviamente, no podemos sobrevivir debido a las condiciones ambientales. Y se cree que en estos tubos de lava vamos a poder tener unas condiciones más favorables para la vida humana en la Luna. Ah, bien. Pero son, se encuentran en profundidad. Entonces, con las imágenes satelitales uno no puede encontrarlos fácilmente, entonces tiene que ir, bueno, en este caso con un rover, ir, por ejemplo, y estudiarlo. Entonces, esa es otra de las misiones. Y también vemos un radar. Nos queda la tercera misión, y antes la tercera misión. Me decís tubo de lava, ¿qué sería? ¿Iríamos a vivir adentro de un volcán si viviéramos en la Luna? No un volcán porque ya no están en actividad, pero son los tubos que van dejando en aquel momento cuando hubo erupciones volcánicas, hace muchos, muchos años. Está bien. Entonces, tercera misión, tercera misión del rover. Y la tercera misión es, estamos estudiando para poder hacerlo con un rover, también encontrar lo que son agua en estado sólido, que es de gran interés, no para consumo humano, sino porque sirven. También uno puede descomponer el agua y utilizar sobre todo el hidrógeno para hacer combustible para los cohetes. Entonces, uno puede pensar en hacer una estación de recarga para acceder al espacio profundo, que el interés hoy es Marte. Entonces, sería como un punto de para ir a la Luna, poder recargar si tenemos los recursos y los encontramos, y después poder ir a Marte. Entonces, esa sería como la tercera misión del rover. Bueno, debiera decir que todo lo que vos me decís que estás haciendo y que estás pensando, realmente me lleva a las estrellas, pero no, hasta Marte es mucho más cerca que las estrellas. Sabés qué, Sol, nos tomamos una brevísima pausa, quedate ahí y empezamos a hablar a la vuelta de, vamos a hablar vos y yo, de un poco qué estás haciendo en Argentina, qué pasa en Argentina, cómo lo ves, etc. Dos segunditos, ya volvemos con mucho más Chubut Hoy. No se me vaya. Chubut Hoy Chubut Hoy Más que un banco, nuestro banco. Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Con Musimundo, mamá está para más. Solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo. Seguimos adelante con Chubut Hoy. Antes de la pausa estábamos hablando con Sol Maldonado Betanzo. Ella es especialista espacial, trabaja en el INVAP. Sol, bueno, seguimos adelante con nuestra conversación. Un gustazo conversar con vos. Vos te podés imaginar, me haces volar la imaginación. Y ahora quiero irme del espacio profundo y del Robertito, el Robert que vamos a mandar a la Luna dentro de poco, diseñado por vos y que fue ganador de una competencia internacional, a un poco qué es lo que estás haciendo en Argentina, cómo es tu día a día y cómo es el día a día de una persona que se dedica a una tarea espacial. Bien. Del lado de INVAP, yo estoy trabajando en dos grandes proyectos. El primero son los Rares Primarios Argentinos, es una serie que se está haciendo nueva, que el gobierno y Nigeria adquirió hace poco tiempo. Estoy haciendo lo que se llama la red de calibración de radiofrecuencia. Y por otro lado también estoy en el proyecto ARSAT SG1, capaz lo han escuchado, o ARSAT 3, fue conocido con ambos nombres, en lo que es el equipo del repetidor, que es la carga útil y que se espera que provea internet para 2024, 2025 al área de Argentina, Chile, Bolivia. Así que en INVAP estoy en esos dos proyectos. Estás trabajando directamente en satélites, uno de comunicación es muy importante, el otro no terminé de entender, el ARSAT 3, digamos, vos me estás diciendo es para que tengamos internet vía satélite y seguramente llegará a los puntos del país donde la fibra no llega o será particularmente relevante ahí. Estoy especulando bien porque no lo tengo claro. Exacto, eso es. Bien. El otro no lo entendí. Ah, el otro son radares de vigilancia aérea. Ah. Son radares. No, son satélites. Son los radares que se encuentran para vigilancia. Ah, para ver a dónde va, cuando pones el sitio web Flight Radar y empiezas a ver a dónde va el vuelo de tu amigo, sería para ver dónde está el vuelo. Sí, son más radares de aplicación militar en realidad. Ah, bueno. Pero sí. Eso por un lado y después en mi tesis de maestría estoy con los radares meteorológicos también en INVAP, que esos son los que determinan las condiciones climáticas que hay en toda Argentina. Y es haciendo un proceso de calibración utilizando drones. Ah, un proceso de calibración, ¿cómo? Utilizando drones que vayan volando por el área del radar. Y, bueno, uno necesita poder calibrar estos radares para que determinen, obviamente, la condición meteorológica correctamente. Cada cierto tiempo hay que calibrarlos. Y para eso hay que hacer un nuevo método que no existe. O sea, sí existe, pero no en Argentina. Así que estamos haciendo eso. Te tendría que decir algo súper, quizás complicado de decirte. Pero me parece que a esta altura, por la descripción que estás haciendo, debes estar maravillando a dos grupos distintos. Un grupo que, como yo, que no sabe qué estas cosas se hacen en Argentina, a este nivel. Y te digo, al INVAP lo he seguido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otro grupo de gente, quizás mucho más joven que yo, que está diciendo, wow, lo que hace sol, yo lo quiero hacer. Qué copado lo que hace sol, yo lo quiero hacer. Vos alguna vez, creo que estabas en el segundo grupo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí fue todo. Yo nunca pensaba llegar acá y estoy muy contenta. ¿Cómo llegaste? Contame. No me importa el camino. Sabemos que estudiaste en la San Juan Bosco Ingeniería. Toda esa parte, la parte de los títulos, la conocemos. ¿Sabés qué quiero saber, Sol? ¿Cuándo fue el momento que más dudas tuviste sobre si ibas a llegar acá? ¿Y por qué? En realidad, una vez que ingresé al Balseiro, sentí que ya las puertas de INVAP eran como mucho más fácil de llegar. Sí. Dentro de INVAP no hay chicos, o no conozco chicos recibidos de la Universidad de la Patagonia. Y por ahí es como que toman mucha influencia en las universidades que conocen o recomendaciones de experiencias previas. Balseiro, en cambio, sí, hay muchos chicos de Balseiro. O sea, son los fundadores INVAP son de Balseiro. Entonces, una vez que ingresé a la maestría, me pareció que ya tenía como mucha más posibilidad de llegar ahí. Así que podría decir antes de ingresar a la maestría, cuando rendí el examen y me preparé y tú quieres estudiar, rendir, etcétera, puede ser en ese momento. Después de cuando yo estaba en la maestría, como que ya me tenía un poco más de confianza. ¿Cuándo fue el momento que menos confianza te tuviste? ¿Cuándo fue el momento que más dudas tuviste sobre todo esto? ¿Y por qué? Yo creo que después de recibirme de la universidad, estaba ahí como pensando bastante, sí, querer hacer un posgrado y trabajar, o dedicarme al petróleo y quedarme en Comodoro con mi familia, ver qué hacer. Eso generó bastantes dudas. Pero bueno, no, finalmente fue decidir por el lado de hacer un máster y especializarme más en lo que realmente me gustaba y no quedarme ahí así, dedicándome a una industria que por ahí no era tanto de mi interés. Pero fueron más dudas de irme a vivir sola, irme a otro lado, que eso nunca lo había hecho. Y salir de mi zona de confort, digamos. ¿Y qué te impulsó a dar ese paso? ¿Por qué lo diste? ¿Cómo lo diste? ¿Quién te apoyó? En mi caso me pasó que me estaba haciendo mi tesis de la carrera de grado en YPF, y un día la estaba haciendo justo en lo que es un, bueno, sí, lo que era una aplicación directa para los trailers, donde viven las personas, los trailers viviendo de la gente del área de perforación. Y un día fui, mi hermano estaba en aquel momento y me estaba ayudando para conseguir todos los datos, y un día me crucé con su jefe, mientras estábamos haciendo las mediciones, y nada, me comentó de, porque yo le empecé a preguntar de cosas extras de mi interés, que eran como que eran más allá del mundo del petróleo, porque en ese momento me interesaban ponerle las energías renovables. Y bueno, me dijo, como que me veía capacidad para no quedarme en eso, sino ir más allá, y me contó su propia experiencia, que él había hecho una maestría en el balseiro, y me dijo, ¿por qué no te postulás o ves qué onda de eso? Capaz te interesa. O sea, el jefe de tu hermano casi fue una figura determinante en tu vida hasta el día de hoy. Sí, siempre le recuerdo que yo no sabía que estaban las maestrías en el balseiro, que en Argentina es bastante complejo encontrar una maestría en la que uno pueda ser becado, porque los posgrados de este grado, o sea, no de doctorado, sino de maestría, son pagos en Argentina, pero excepto los de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que eso me da bastante más posibilidad, porque son bastante caros los posgrados, y uno tiene que vivir de eso, entonces, bueno, me comentó eso, y ahí entré a mirar cómo era la onda, porque no tenía idea, y justo estaba en una época que iban a salir unas pasantías para chicos que se estén por recibir, para tener la experiencia de ir un mes y ver si nos gustaba. Entonces, nada, me postulé, y después de eso ya quedé para la beca, pude ir a hacer la pasantía, y ahí me decidí que quería hacer una maestría, y seguir por ese lado, que en aquel momento era la robótica, que bueno, sigue siendo la robótica, estoy siendo un robot para la luna, así que me inspira bastante. Claro, Robertito al fin y al cabo es un robot, con ruedas, y no, claro. Bueno, me gustaría saber, hay un montón de gente que seguramente te está viendo, un montón de gente joven que seguramente te está viendo, ¿qué les dirías a ellos en este momento? Vos que decís, bueno, yo tenía un sueño que era quizá distinto del sueño que tenía mi familia para mí, porque por lo que te escucho y por lo que intuyo, tenés como un conflicto, o tuviste en algún momento un conflicto entre quedarte con tu familia o seguir tu sueño, a veces ese conflicto se nos plantea a muchos, y en mi caso también. ¿Qué le dirías a alguien que está quizás pensando eso, mi familia o mi sueño? ¿Qué le dirías? Bueno, en mi caso yo tuve mucho apoyo en mi familia, siempre me apoyaron un montón porque, nada, desde chica me meto en estas cosas. No, para mí esto de seguir los sueños es sumamente importante, me parece que trabajar de algo que nos encanta y que nos viene al alma y que nos gusta es algo fundamental para la felicidad propia que uno pueda tener, me parece que es re importante. Va más allá de la ganancia que uno puede tener a nivel monetario, que me parece que el desarrollo y llenar unos propios conocimientos, al menos a mí me inspira mucho a aprender todo el tiempo y ver que nunca termino de aprender lo suficiente y que puedo seguir aprendiendo a un montón de gente y que tiene, nada, no sé, INVAP me parece que es un lugar excelente para lo que es el potencial de Argentina, el desarrollo tecnológico, y encuentro un montón de gente que todo el tiempo me está enseñando y que parece que nunca va a terminar y eso a mí me gusta un montón y me parece que está bueno para cualquiera poder seguir sus sueños. Y después, la otra pregunta que te tengo que hacer es, seguir tus sueños a veces tiene un costo enorme, ¿no? Porque la pasión es algo intenso cuando uno lo sigue. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están siguiendo su sueño quizás, pero están encontrando tremendas dificultades, tremendas dificultades en cumplir sus sueños? Bueno, vos cumpliste ya a esta edad un montón, quizás te deben quedar muchos más, por supuesto. He leído por ahí que querías ser astronauta, así que hasta que no te veamos con la escafandra puesta, vamos a tener otra entrevista, obviamente. Te voy a charlar y vamos a tener casi las mismas preguntas, pero hasta que no tengas la escafandra puesta, te venís encontrando un montón de dificultades. ¿Cómo las superás? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo que viene a tu mente o a tu corazón cuando encontrás esas tremendas dificultades por seguir tu pasión? Y a veces a mí me pasa, por ejemplo, se me atrasó mi maestría por esto, y bueno, a veces me siento como muy cansada y no tengo tiempo de hacer actividades que cualquier otra persona se ha usado un domingo o después de trabajar, sino que tengo que seguir trabajando. Bueno, nada, yo lo que hago, al menos a mí me sirve poder tomarse unos días, descansar, y después no olvidarse cuál es el foco de qué es lo que realmente te llevó hasta ese lugar y te hizo pelear por eso que tanto querías. No olvidarse nunca y seguir intentando hasta que las cosas salgan o seguir poniéndole el esfuerzo hasta que realmente... Porque las cosas a la larga van a salir ya como sea. Así que no perder el foco de cuál es el objetivo inicial que nos lleva a ese lugar. ¿Me decís eso de vuelta? ¿Las cosas a la larga? Por favor, decímelo de vuelta. Que las cosas a la larga sí o sí siempre van a salir, así que no perder el foco en nuestro sueño inicial, nuestro objetivo inicial para poder lograrlo, porque siempre terminan saliendo las cosas. Sol Maldonado Betanzo, un gustazo conversar con vos. La verdad, un auténtico, auténtico gusto de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y con esto concluimos esta edición de Chubut Hoy. Un gustazo conversar con Sol Maldonado Betanzo, una persona que nos dice lo que quizás nos dicen todos, pero nos lo dice con una claridad que pocos han tenido y pocos han sabido compartir. Foco láser con los sueños. Foco láser, láser. Y seguir adelante. Y por supuesto, una estructura y una cantidad de gente en la que uno confía que lo acompaña. Desde el jefe de tu hermano hasta tu papá y tu mamá, o tu tío, o tus abuelos, o quien sea, o algún amigo muy allegado. Increíble la historia. La verdad, ¿saben qué? Elijo no concluir. Creo que la mejor conclusión ya la dio Sol, así que yo no tengo más nada que agregar. Y con esto terminamos esta edición de Chubut Hoy. Nos reencontramos, como todos los miércoles, en AZM TV, Canal 9 de la Patagonia, después del noticiero, para conocer a los protagonistas, a las personas más relevantes, más importantes del casal provincial, nacional e internacional. Y ahora también, espacial. Nos vemos por ahí. Nos vemos toda la semana en ChubutHoy.com. Quedamos, como siempre, en contacto. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau. 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 Gracias por ver el video.